Muy buenas noches amados hermanos y hermanas, buenas tardes aquí en Centroamérica, buenas noches en el cono sur. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña, director de ministerio, muy agradecido con el Señor por una nueva oportunidad que nos da de reencontrarnos a la luz de su santa palabra. Hoy es martes, martes y jueves estamos abocados con un megatema que hemos denominado escatología, un análisis de Mateo capítulo 24 y estamos en esta tarde noche propiamente con la sesión de hoy la cual la hemos titulado una declaración de victoria. De eso vamos a estar hablando en esta tarde noche. Les recuerdo que usted puede reportar su sintonía. En este momento se ha habilitado el chat de Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma de MP Radio de noche o de día tu mejor compañía. Y en esta tarde noche entonces continuamos con el análisis de esas señales que Jesús le dio a sus discípulos para ubicarlos en el contexto de la proximidad de su parucía, de su segunda venida. Dice Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Cuando yo el hijo del hombre venga otra vez, la gente será entregada a sus banquetes, a sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Eso es lo que hacemos los martes y jueves en Facebook Live en Ministros de la Palabra, en estas sesiones de escatología. No queremos ser parte de ese primer grupo que cuando el Señor venga se va a sorprender de la llegada del Señor y el problema es que muy probablemente ya sea muy tarde para hacer algo al respecto. Por eso los martes y los jueves nos estamos preparando en Ministros de la Palabra, conociendo, aprendiendo, reflexionando, analizando todo aquello que se va a suscitar conforme se acerque la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso siempre nos gusta leer Mateo capítulo 24 versículo 37 en adelante cuando iniciamos esta sesión para ubicarnos en uno de los dos grandes grupos que van a estar presentes cuando el Señor venga. Los que estén prevenidos, los que estén vigilando, los que se estén santificando, los que estén sirviendo a Dios versus un grupo mayoritario que va a estar en otra cosa, que solo está preocupado por pasarla bien, que no le preocupa lo que a Dios le preocupa y que cree que esto de la segunda venida del Señor es una burla, es una sorna, es un chiste, es un meme como tantos que abundan en las redes sociales, pero tarde o temprano Dios le dará la razón a quien la tiene. Es muy importante dejar claro a través de esa infografía que estamos colocando en la plataforma audiovisual que estamos concentrados en analizar las señales de Mateo capítulo 24 de las cuales ya hemos avanzado en ocho de ellas. Son diez grandes señales que tenemos que analizar más dos grandes acontecimientos. Uno está relacionado con la segunda venida del Señor y el segundo acontecimiento con las retribuciones para unos y otros cuando Cristo venga por segunda vez. En este momento hemos avanzado ocho de esas diez grandes señales de Mateo capítulo 24. Ya analizamos la apostasía, las guerras, las hambre, las pestes, los terremotos, las persecuciones, las traiciones, el enfriamiento que se va a dar conforme se acerque esa segunda venida de Jesús. Lo que sucede y ya hemos sido ampliamente claros en el tema es que las señales Jesús simplemente las menciona, no hace una descripción a nivel de detalle y por eso hemos tenido que ir a otros libros de la Biblia para refrendar, para ampliar el concepto de esa descripción muy escueta de las señales de Jesús. Por eso es que es interesante que Apocalipsis capítulo 6 es un buen paralelo de Mateo capítulo 24 para poder hacer un análisis más exhaustivo de cada una de esas señales. Y esas primeras ocho señales de Mateo 24 las hemos entonces equiparado en el paralelo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6 principalmente hablando de los primeros cuatro sellos que a la misma vez nos llevan a una serie de jinetes. El sello 1 habla del jinete 1 que es la apostasía y que va montada sobre un caballo blanco. El sello número 2 me habla de un jinete de color bermejo o rojo que es la guerra que va montado sobre, perdón, va montado sobre un caballo rojo, el jinete que se llama guerra. El tercer sello que es el tercer jinete va montado sobre un caballo amarillento, ese caballo es el hambre también va de la mano con las pestes. El cuarto sello que es el cuarto jinete en este caso es un caballo negro, perdón, el de hambre es negro, el de la muerte es amarillo, es el cuarto y ese el jinete se llama muerte va montado sobre un caballo amarillo. Lo que sucede es que hay un quinto jinete que va detrás de el jinete que se llama muerte y es el infierno. Para que nos quede totalmente claro el concepto vamos inmediatamente a Apocalipsis capítulo 6 versículos 7 y 8 cuando dice que cuando el cordero rompió el cuarto sello oí que decía el cuarto de los seres vivientes acércate después vi un caballo pálido y amarillento el que lo montaba o sea el jinete número 4 ya abordamos los primeros tres ya abordamos la apostasía ya abordamos la guerra ya abordamos el hambre un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro, ahora estamos con el cuarto jinete que se llama muerte va montado sobre un caballo amarillento y lo sigue otro jinete que es el número 5 que se llama infierno quien es el representante del reino de la muerte. Hemos ahondado y nos sigue diciendo Apocalipsis capítulo 6 versículo 8 y los dos muerte e infierno recibieron poder para matar a la cuarta parte de los habitantes de ese mundo con guerras, con hambres, con enfermedades, con ataques de animales salvajes. Esos ataques de animales salvajes son todas aquellas y aquellos tipos de muerte que no están específicamente tipificados como guerras que es el jinete número 2. ¿De qué tipo de animales salvajes estamos hablando? Estamos hablando acerca de suicidios, estamos hablando acerca de abortos, estamos hablando de muertes por todo tipo de violencia que en este mundo está ocurriendo. Por cada soldado que muere en una guerra hay una persona que muere por diferentes tipos de violencia en este mundo. Esos son los ataques de animales salvajes que nos dice Apocalipsis capítulo 6 versículo 8. Y para que todavía nos quede más gráfica el texto tenemos entonces la correspondencia de cada uno de los primeros sellos con cada uno de las señales de Mateo capítulo 24. Por eso la señal de la apostasía que Jesús da en Mateo 24 va de la mano con el primer sello. La señal de las guerras va de la mano con el segundo sello. La señal del hambre que aparece en Mateo va correspondiente al tercer sello de Apocalipsis capítulo 6. Y hemos estado concentrados con el tema de la señal de la muerte que va de la mano con Apocalipsis capítulo 6 que es el cuarto sello. Hoy en esta semana probablemente ya terminemos de hacer este análisis de el tema de la muerte porque vamos a entrar ya a la novena señal y creo que ya el próximo martes ya estaríamos adentrándonos a la novena señal de esas diez señales que Jesús nos da en Mateo capítulo 24. En cuanto a esos primeros cuatro sellos, a la apostasía la monta un caballo blanco, a la guerra un caballo rojo, al hambre un caballo negro, a la muerte un caballo amarillento y el infierno es ese quinto guinete que sigue a la muerte. Recordemos que la muerte y el infierno actúan de manera conjunta. Vinieron juntos a este mundo desde el momento en que el hombre les abrió la puerta una vez que comete pecado en el huerto del Edén. Han estado trabajando juntos la muerte y el infierno a lo largo de la historia humana y se van a ir juntos al lago de fuego cuando ya no sea necesaria o necesario su accionar. Ahora en cuanto a la muerte porque de eso hemos venido hablando en las últimas sesiones hemos concluido que los muertos hermano y hermana los muertos, las personas que han partido de este mundo están más vivas que nunca, no están en animación suspendida, no están en el limbo, no están en un dormitar donde no tienen conciencia de su realidad. A la luz de la Biblia Jesús nos ha dicho en Lucas capítulo 16 que tanto justos como injustos tienen una clara conciencia de el lugar donde se encuentra que solamente pueden ser dos. La persona que muere inmediatamente con clara conciencia y más vivo que nunca va a accesar uno de los dos grandes lugares que existen que son zonas intermedias antes de la segunda venida de Jesús. Puede ser que esté en el infierno el impío siendo en ese momento atormentado o puede que sea el creyente en este momento siendo consolado. Eso es clarísimo y aunque el mundo allá afuera trate de mentirnos, trate de engañarnos, trate de inventar una serie de falacias simplemente para engañar a las personas allá afuera, usted y yo tenemos claro qué es lo que está sucediendo. Si el mundo quiere seguir engañado, que el muerto al bollo y el vivo al bollo, eso será problema de cada persona. Pero que hay algo después del mundo de los vivos, eso es totalmente claro. Los muertos impíos en este momento, una persona que muere sin dioses en esperanza, sea mi hijo, sea mi papá, sea mi hermano, sea un compañero de trabajo, sea hasta un pastor que muera sin dioses en esperanza. En un abrir y cerrar de ojos se va a encontrar en una prisión temporal que se llama infierno y empieza a ser atormentado por los siglos de los siglos. Eso es clarísimo. De la misma manera, una persona que parte con el Señor inmediatamente es consolada, deja de sufrir, deja de recibir aflicciones, enfermedades, tristezas, carencias, todo lo que se padece en este mundo para ser inmediatamente consolada. Ahora, habíamos hablado la semana anterior propiamente de los creyentes que en el momento de morir, según nos enseña Jesús en Lucas capítulo 16, los creyentes cuando mueren van a un lugar de consuelo que antes de la muerte de Jesús, porque hay un antes y un después de la muerte de Jesús para la consolación de los santos. Las personas que mueren con Dios, las personas que mueren justificadas por el Padre, son personas consoladas en un lugar que antes de la muerte de Jesús se llamaba el seno de Abraham o se llamaba paraíso. Lo que sucede es que a partir de la muerte de Cristo, la condición de los muertos que han sido salvos, que van a heredar la eternidad, cambia radicalmente y de eso es de lo que quiero que hablemos en esta noche. Una de las grandes preguntas que muchas personas hoy en día se hacen, se cuestionan, es qué fue lo que pasó con Jesús en el intermedio de la muerte aquel viernes a las 3 de la tarde y hasta el domingo en la madrugada, que es cuando Jesús resucita. ¿Dónde estuvo Jesús? ¿Qué estuvo haciendo? Si es que estuvo haciendo algo, ¿en qué lugar se encontraba? Porque los evangelios no nos dan a nosotros requisito alguno de lo que Jesús hace en esos 3 días. Se dice 3 días porque para los judíos ellos cuentan el día indistintamente sea de 24, de 10 o de 5 horas. Por eso Jesús decía que él iba a resucitar el tercer día porque se contaba el viernes, el sábado y el domingo. El domingo era el día de resurrección. Jesús resucita en la madrugada en una hora no determinada y por eso es que se cuentan los tres días desde viernes a domingo. Aunque los evangelios no nos dicen qué es lo que sucede en ese intervalo entre la muerte y la resurrección de Jesús, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo sí hacen revelaciones no conocidas hasta el momento en que ellos las escriben en sus cartas para que usted y yo podamos entender qué hizo Jesús en espíritu. Porque recordemos que en el momento de la muerte, y Jesús mismo lo había dicho, en el momento de la muerte hay una separación de los elementos del cuerpo. El cuerpo, ese estuche que usted ve en el espejo, eso al morir es enterrado y se termina pudriendo. Pero recuerde que el espíritu es inmortal. La persona desde el momento en que nace espiritualmente nunca va a morir. Y aunque el cuerpo de Jesús estuvo en el sepulcro desde el viernes antes de las seis de la tarde, antes de la pascua y hasta que resucita el domingo en la mañana, el cuerpo se encontraba ahí. Pero el espíritu de Jesús estaba realizando en ese intervalo de tiempo dos grandes acontecimientos muy importantes que son revelados por el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Y hemos considerado importante analizarlos porque estamos hablando acerca de la muerte y de la muerte de los creyentes. Y un cambio sustancial que se da en el lugar donde los muertos se encontraban creyentes. Porque en mano y hermana la condición del muerto impío no cambia ni va a cambiar desde el primer muerto que hubo en la historia humana. Hasta la segunda venida de Jesús, cualquier impío e impía que muera sin Dios y sin esperanza, sin haber redimido sus pecados, va inmediatamente al infierno a sufrir. Hasta que sea resucitado en la segunda resurrección, llevado al juicio ante el gran trono blanco, a que les sean leídos los cargos que van a determinar su estancia eterna en el lago de fuego que es la segunda muerte. Eso ya lo abordamos. Eso ya queda totalmente clarificado. Ahora lo que estamos ahondando es con el tema de los muertos en Cristo. ¿Dónde se encuentran en este momento las personas que mueren con el Señor? Cada creyente que muere en cualquier parte de este mundo donde se encuentra. De eso es de lo que estamos hablando. Antes de Cristo era un lugar que inmediatamente es cambiada. La persona es trasladada del seno de Abraham o del paraíso hacia directamente la presencia de Dios. Y eso es lo que vamos a estar conversando en esta sesión de hoy y del próximo jueves, si Dios lo permite. Ahora, dice el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 18, dice el apóstol Pedro, porque Cristo murió por los pecados una vez y para siempre. Ya eso lo hemos venido analizando los viernes en la carta a los hebreos. Jesús es el sacerdote perfecto. El sacrificio perfecto a la misma vez vino a este mundo a salvar a este a este mundo al que quiere dejarse salvar. Lo hizo una vez y para siempre. Ya no se necesita que Cristo vuelva otra vez y que derrame su sangre para remisión de pecados, porque sin derramamiento de sangre no puede existir el perdón de las faltas, el perdón de las infracciones. Entonces, dice el apóstol Pedro, refrendando lo que habíamos leído ya en hebreos, el justo, dice, por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. Y al final del versículo 18, el apóstol Pedro dice, él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el espíritu hizo que volviera a la vida. Claro, lo que el apóstol Pedro nos está diciendo es lo que se había profetizado desde el Antiguo Testamento, que Jesús claramente iba a morir, pero que su cuerpo no iba a quedar tendido en el sepulcro, sino que al tercer día él iba a resucitar. Lo que me está diciendo Pedro, y es clarísimo, es que lo que muere de la persona es su cuerpo terrenal, es la carne. El espíritu, hermano y hermana, no muere. Así como no muere el espíritu del impío, tampoco muere el espíritu de el creyente. Eso vivirá eternamente. Ahora, Jesús muere corporalmente hablando, su cuerpo es introducido en el sepulcro, pero el mismo Pedro testifica que al tercer día Jesús es resucitado y es vivificado de la muerte. Por eso, el apóstol Pedro ya nos había dicho, desde que empezó su apostolado, en aquella famosa predicación, no más iniciando el libro de los hechos, allá en el capítulo 2, donde miles de personas se congregaron y se convirtieron al escucharlo, el mismo apóstol Pedro ya había mencionado en el versículo 24 al 31 del capítulo 2, pero Dios dice, lo soltó, hablando de Cristo, lo soltó de los horrores de la muerte y le devolvió la vida, porque la muerte no podía mantenerlo bajo su dominio por siempre. Y hablando acerca de David, porque esto es una cita que hace el apóstol Pedro del Salmo 16, escrito por David, dice, como profeta, mirando pues al futuro, predijo, en este caso David, predijo la resurrección del Mesías y dijo que no quedaría en el sepulcro y su cuerpo no se corrompería. Aquí es clarísimo lo que Pedro, citando a David en su profecía del Salmo 16, indica claramente que Jesús iba a resucitar al tercer día. Por eso el apóstol Pedro nos dice, el apóstol Pablo, perdón, en su primera carta a los Corintios, nos dice que Cristo es las primicias de los que van a resucitar. La primera resurrección es la de Jesús. La segunda resurrección, lo vamos a ver más adelante, será la de los creyentes en la segunda venida de Cristo. Y la tercera resurrección, en este caso, o la segunda resurrección de los seres humanos, será la de los impíos para ser llevados ante el juicio del gran trono blanco. Por eso es muy importante irnos entonces a esa primera predicación de el apóstol Pedro, una vez que ya se convierte en apóstol y aclara que Jesús no quedó tendido en el sepulcro, sino que resucitó. Nos vamos a circunscribir entonces en el primero de los dos grandes acontecimientos que se dieron en el intervalo de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Qué pasó en esas horas? Las horas que quedaron del viernes, las 24 horas del sábado y las primeras horas del domingo de resurrección. El acontecimiento número uno es un misterio revelado por el apóstol Pedro. Pedro recibe una revelación de parte de Dios que la consigna en su primera carta, allá por el capítulo 3. Lo que Pedro nos va a decir a continuación es que en ese intervalo de tiempo, no clarificado en qué momento de los tres días sucedió, Jesús desciende en espíritu, porque recordemos que su cuerpo está en el sepulcro, Jesús en espíritu desciende a la prisión temporal de los muertos impíos, donde también se encuentran los ángeles caídos encerrados. Como dice también el apóstol Judas, como también el mismo apóstol Pedro lo refrenda en cuanto a aquellos ángeles que en algún momento fueron leales a Dios, se revelaron, se pasaron del bando de Satanás y muchos de ellos en ese momento están encarcelados. El infierno es una prisión común tanto para impíos seres humanos como para demonios revelados. Jesús desciende y lleva un mensaje a esos que están encarcelados que claramente Pedro no especifica a nivel de detalle. Vamos al texto en mención que está en el capítulo 3 de la primera carta, en el versículo 19 al 21, dice la palabra del Señor. Por medio del espíritu, hablando de Jesús, fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos, a los que desobedecieron a Dios en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el barco. Han habido una serie de interpretaciones que se han dado a la luz de esos dos versículos. Sin embargo, lo claro y lo relevante es que el mensaje que Jesús lleva a esos prisioneros y a esos encarcelados no es un mensaje de redención. Alguien se le ocurrió en algún momento decir que Jesús había ido al infierno a predicar para ver cuántos de los que estaban en el infierno recibiendo el mensaje de predicación se iban a poder salvar y extraerlos precisamente del infierno. Si eso hubiese sido así, amado hermano y hermana, utilizando un poquito el sentido común y sin necesidad de tomarnos una sopa de siete cabezas de pescado. Si Jesús llega a predicar al infierno, ¿quién quiere salir de ahí? En ese momento el infierno estaría vacío, porque usted y yo sabemos que lo que menos hay en el infierno, y ya lo analizamos a cabalidad en las sesiones anteriores, lo que menos hay en el infierno es la gracia inmerecida de Dios para el ser humano. La gracia de Dios se extiende en este planeta mientras el hombre esté vivo. En el momento en que el hombre y la mujer mueren sin Dios y sin esperanza, ya la gracia se termina, se acabó, no hay más posibilidad. Por eso es ese adagio que dice que mientras hay vida hay esperanza. En el infierno no hay alabanzas a Dios. En el infierno, amado hermano y hermana, no hay clemencia. En el infierno ni una miserable gota de agua para calmar la sed de los que se están quemando con el fuego que hay ahí que no se apaga. Jesús nunca pudo haber ido a predicar un mensaje de salvación, porque la gracia de Dios no tiene alcance en el infierno. Si no la aprovechamos en vida, en el infierno será imposible. Recordemos la conversación de Abraham y el rico en Lucas capítulo 16, donde es claro, amado hermano y hermana, que una vez que la persona muere, su condición ya no va a cambiar. Lo que pensamos en vida, lo que hablamos en vida, lo que hicimos en vida, determina cuál de los dos destinos eternos. Vamos a ir a vivir a partir del momento de la muerte. Ya no hay nada que hacer y la salvación, ya también lo hemos ahondado, no aplica para los ángeles. Los ángeles no pueden ser salvados. Ellos estuvieron de primera mano delante de la presencia de Dios, conocían a Dios, conocieron su santidad, tuvieron el privilegio de estar con el Señor y en el momento de rebelarse, ellos firmaron su propia sentencia, idénticamente lo que Satanás hizo. No hay perdón para Satanás en cuanto a su rebelión contra Dios. Por eso es que lo que Jesús hace cuando desciende al infierno, hermano y hermana, es predicar un mensaje de juicio. Jesús no lleva buenas nuevas al infierno. Jesús no lleva un mensaje de salvación en el infierno. Ahí no hay nada que hacer con las personas que ya están ahí. Lo que Jesús sí hace es descender y demostrarles a todos esos hombres y mujeres que están ahí, que lo que se predicó de él durante tantos siglos, cuando se dijo desde el proteo evangelio de Génesis capítulo 3, versículo 15, de que iba a haber una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que vendría alguien que iba a ser herido en el calcañar, pero que aplastaría la cabeza de la serpiente, que iba a venir alguien a redimir a este mundo, a traer la salvación tan necesaria, la reconciliación con el Padre. Lo que Jesús hace es descender al infierno y demostrarles a aquellos hombres y mujeres que era verdad lo que se había predicado. Era real lo que se había dicho desde tiempos inmemoriales y él era la clara demostración de la veracidad de todas esas profecías. Dicho tal vez de otro modo, lo que Jesús hace cuando desciende al infierno es sellar la condenación de los perversos e incrédulos que están en ese lugar. Ahí Jesús les demuestra que era verdad lo que se decía de él y es tan verdad que ellos en ese momento estén en ese lugar recibiendo todo el horror y todo el dolor producto de su incredulidad, producto de su rechazo a Dios. Lo que Jesús hace es completar el triunfo sobre el mal al llevar ese mensaje al infierno un mensaje de malas noticias. Que Jesús llegara en ese momento y se presentara delante de todos esos prisioneros, amado hermano y hermana, fue de lo peor que podía sucederles a ellos porque fue un mensaje de malas noticias, una demostración que lo que Dios dice eso se cumple y exactamente con las mismas personas que hay hoy en día. Si persisten en vivir esas vidas perdidas, si persisten en continuar viviendo esos modelos conductuales anaberrantes, de la misma manera tendrán que ir a sufrir a ese lugar de tormento del cual no podrán salir hasta que sean llamados al juicio del gran trono blanco y van a entender entonces en ese lugar que era verdad lo que se les predicó, que era verdad lo que se les decía acerca de un cielo que interesantemente creen que existe, pero que también el infierno, un lugar que no creen que existe, también es claro y también es muy tangible. Por eso es interesante que también a nosotros la Biblia nos dice y el apóstol Pablo es claro con eso, que aún los que están debajo de la tierra tienen que reconocer el señorío de Jesús. Vean lo que dice el apóstol Pablo en su carta a filipenses a la iglesia de Filipos en el capítulo 2 versículo 9 al 11. Por eso Dios lo engrandeció, hablando de Jesús, por eso Dios lo engrandeció al máximo y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen, tanto los que están en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra y para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor para que le den la gloria a Dios Padre, hermano y hermana. Todo lo creado tiene que rendirse delante de el Señor por las buenas o por las malas. Cuando Jesús desciende al infierno, hermano y hermana, los que están en ese lugar tuvieron que reconocer el señorío de Jesús, porque el apóstol Pablo dice que se dobla toda rodilla, todo lo creado se tiene que doblar delante de el Señor Jesús, reverenciarlo y reconocerlo, le guste o no le guste. Y aquí me está hablando de que todo ser creado tiene que hacer ese reconocimiento indistintamente de donde se encuentre. Los ángeles y los hijos de Dios que están en ese momento en la presencia del Señor se inclinan en el cielo ante su presencia como los que todavía estamos vivos en este mundo nos inclinamos delante de la presencia del Señor como los que están debajo de la tierra en el infierno tienen que reconocer el señorío de Cristo y arrodillarse delante de su presencia o lo hacen a las buenas o lo hacen a las malas. Por eso es muy interesante lo que el apóstol Pedro revela respecto a una de las dos grandes acciones memorables que Jesús hace en ese interín entre su muerte y su resurrección. La primera es descender, llevar un mensaje de muy malas noticias a los que están encarcelados demostrando que lo que se había dicho de él se cumplió a cabalidad. Pero también hay algo muy interesante acerca de la obra de Jesús en la cruz y que el mismo Pedro también la menciona y está relacionada con el haber despojado a los principados y potestades de la autoridad que ellos tenían hasta ese momento. La muerte y resurrección de Jesús definitivamente desnuda, avergüenza, limita, totalmente arrincona a los principados y a las potestades, a estos rangos de seres angelicales que hermano y hermana tenían la autoridad y manejaban esa autoridad antes de que Cristo viniera a ese mundo. Por eso es que es muy importante la muerte y la resurrección de Jesús y el beneficio para el creyente porque las armas de las tinieblas, las armas que las tinieblas utilizan contra los creyentes no son las mismas armas que el mundo de las tinieblas utiliza. contra los no creyentes. Con Jesús el mal está sujeto a Jesús y es ahí donde los hijos y hijas de Dios tienen un beneficio que no lo tiene el hombre y la mujer carnal allá afuera porque cuando Satanás quiere atacar a los hijos e hijas de Dios tienen que pensarlo dos veces porque aunque el que está afuera es fuerte, dice la palabra del Señor, más fuerte es el que está dentro de nosotros. Y por eso el mismo apóstol Pedro en el versículo 22 de su primera carta en el capítulo 3 dice el apóstol Pedro a él hablando de Jesucristo están sometidos los ángeles y todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder y aunque muchos allá afuera no lo crean, Satanás hermano y hermana no puede andar hoy a la libre haciendo lo que le da la gana. Por eso Satanás evitó muchísimas veces que Cristo viniera a este mundo desde el momento en que Dios le profetiza en el prote evangelio que aunque él hubiese engañado los primeros hombres de ese planeta las cosas no se iban a quedar así. Satanás creyó que ya tenía la victoria asegurada para toda la humanidad al inducir a Adán y a Eva en pecado. Es ahí donde el Señor hace una revelación que ya había previsto y provisto antes de la fundación del mundo y se la deja ir a Satanás en Génesis capítulo 3 versículo 15 cuando le dice las cosas no se van a quedar así vendrá alguien que te va a terminar aplazando la cabeza Satanás trató por todos los medios usted puede leerse todo el Antiguo Testamento y encontrará en innumerables ocasiones las que tenemos registradas más muchas que no están registradas donde Satanás evitó a toda cosa que Cristo viniera al mundo porque en el momento de entrar Jesús a este planeta hermano y hermana Satanás sabía que poco a poco su autoridad su poderío sus armas iban a ir siendo totalmente arrinconadas iba a ser atado iba a ser totalmente limitado el mismo apóstol Pablo en su carta a los colosenses en el capítulo 2 versículo 15 el apóstol Pablo nos dice Dios le quitó el poder a los principados y potestades espirituales que tienen autoridad y por medio de Cristo dice Pablo los humilló públicamente llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso triunfando sobre ellos en la cruz ese pasaje de Colosenses en el la carta a Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice es impresionante porque a través de la muerte y la resurrección Jesús sale victorioso sobre todas aquellas huesas espirituales que controlaban hasta ese entonces los poderes de la tierra la muerte y resurrección de Jesús los termina avergonzando los termina desnudando los pone frente al público para escarnio de todo ser creado y es donde Cristo triunfa públicamente sobre esas huestes si Satanás hermano y hermana hubiera sabido lo que iba a suceder en la cruz del calvario nunca se le hubiera ocurrido haber llevado a Jesús a la muerte si Satanás hubiera por lo menos imaginado lo que le iba a acontecer su propio suicidio al llevar a Jesús a la cruz él no lo hubiera hecho por eso es que aunque Satanás no quiera dar su brazo a torcer y aunque quiere engañar a muchos allá afuera Satanás y sus seguidores al llevar a Jesús a la cruz estaban autoderrotándose y ellos ni siquiera lo sabían y es aquí donde el mismo apóstol Pablo nos dice vean que interesante claro que ese plan inteligente de Dios dice Pablo no lo entendió ninguno de los príncipes de este mundo porque si ellos lo hubieran entendido no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor quien es el dueño de la vida claro si el diablo hubiera sabido la victoria que Cristo iba a obtener en la cruz del calvario y su resurrección nunca lo hubieran llevado a la cruz Satanás estaba suicidándose sin siquiera hermano y hermana verla venir así es como Dios ha venido tratando al enemigo a través de la historia estocada tras estocada golpe tras golpe y el enemigo ni siquiera tiene claro de dónde es que vienen todos esos planes de Dios que poco a poco lo van arrinconando hasta terminar lanzándolo al lago de fuego por eso es tan importante cuando en Marcos capítulo 3 versículo 27 en el momento que Jesús inicia su ministerio hay una expresión muy interesante del mismo Jesús cuando dice que la única manera de atar al hombre fuerte un hombre que está atrincherado con sus bienes dentro de su casa la única manera de poder saquearlo es que venga otro hombre más fuerte y que lo saquee eso es precisamente lo que hace Jesús con Satanás hasta el momento de la primera venida de Jesús Satanás se sentía muy cómodo muy tranquilo estaba disque gobernando el mundo haciendo lo que le daba la gana con los seres humanos a placer moviéndose y dañando todo lo que podía y es cuando viene uno que es más fuerte que él y lo termina saqueando y ahora es Jesús a través de su muerte y de su resurrección que toma el control por eso es tan importante la muerte y la resurrección de Jesús porque ya las cosas vuelven otra vez a retomar el orden y la estabilidad que se había perdido cuando el mismo hombre le entrega a Satanás el poder que Satanás sustentaba desde el momento del pecado en el Edén es aquí donde dice el mismo Jesús en Apocalipsis capítulo 1 versículo 18 yo soy el que vive estuve muerto pero ahora vivo para siempre y tengo en mi poder la llave de la muerte y del infierno inmediatamente Jesús a través de su muerte y resurrección pone la casa en orden bloquea a Satanás lo lanza contra las cuerdas lo limita retoma el control de la muerte retoma el control del infierno tiene ahora las llaves en su mano y ahora le dice a Satanás a partir de ese momento así es como vamos a hacer las cosas ya Satanás hermano y hermana había pensado tal vez que había ganado en el momento de ver a Jesús totalmente desangrado demacrado desfigurado en la cruz del Calvario en el momento en que muere Satanás decía ahora sí aquí ya gané lo que sucede es que esa victoria se termina convirtiendo en una derrota para Satanás cuando Cristo viene y despoja a todos esos enemigos espirituales que luchaban contra todos aquellos que viven bajo la luz y el poder de la cruz exhibirlos públicamente como nos dice el apóstol Pablo hermano y hermana hace que la derrota sea muchísimo más humillante porque no se trataba sólo de derrotarlos si hay algo más doloroso es la vergüenza de ser exhibido públicamente como un derrotado como un vencido y eso es lo que hace Jesús por eso es que la derrota es implacable Jesús vence de una manera categórica a Satanás que hasta le permite que sea burla y escarnio de todo lo que ha sido creado ahora nos hacemos otra pregunta en el desarrollo del tema y es contra el creyente contra el hijo de Dios cuáles son las armas que entonces le quedan a Satanás después de que Jesús lo despoja de todo aquello que tenía y que utilizaba para infundir daño a todo lo creado que es lo que le queda ahora a Satanás en cuanto a armas para utilizarlas en contra de los creyentes ellos hermano y hermana todavía tienen la posibilidad de hacer dos cosas una engañar por eso Satanás es el padre de la mentira todavía Satanás sigue utilizando una de las armas más importantes que fue la que utilizó en el huerto del Edén y le ha venido dando muy buenos resultados a través de toda la historia humana engañar como muchas personas en ese momento allá afuera están siendo engañadas están siendo inducidas al error están totalmente abrazadas hermano y hermana a todo lo que es nefasto pero mucho de ello es porque voluntariamente ellos se han dejado engañar y aquí voy a jugar de abogado del diablo porque Satanás lo más que puede hacer es tentar al hombre pero Satanás no es responsable del pecado del hombre Satanás es responsable de incitar al hombre al mal es el hombre el que voluntariamente decide dejarse engañar ser incitado caer en la tentación y es ahí donde el hombre tiene que asumir esa propia responsabilidad Satanás aparte de engañar también hoy en día puede utilizar el temor en muchas personas por eso es muy importante que usted y yo como creyentes conozcamos cuáles son los alcances de esas armas que Satanás puede utilizar en contra del creyente les recuerdo que a partir del mes de julio muy probablemente a mediados del mes de julio los viernes en la noche una vez que terminemos la carta a los hebreos que la estamos desarrollando en nuestra plataforma de youtube y mp radio una vez que terminemos la carta a los hebreos vamos a iniciar un tema que hemos denominado conociendo al enemigo usted y yo tenemos que conocer de primera mano cómo actúa Satanás desde dónde actúa Satanás hasta dónde actúa Satanás cuáles son esas armas que él puede utilizar contra el creyente que le vuelvo a reiterar no son las mismas que Satanás utiliza contra los hombres y mujeres que están allá afuera por eso es muy importante que nosotros tengamos claro que el poder de Satanás sobre el creyente está limitado me preocupa que muchos hijos de Dios y que muchas hijas de Dios y lo vamos a ahondar en esos viernes que probablemente nos lleve el resto del año a partir del mes de julio me preocupa que muchos creyentes le otorgamos a Satanás más poder que el que Satanás realmente tiene Satanás es feliz y brinca de contento cuando los hijos e hijas de Dios le endilgamos más poder y autoridad sobre nosotros que el que verdaderamente tiene Satanás es experto en engañarnos es experto en confundir Satanás es experto en hacer dudar al hombre es experto en crear desconfianza es experto en traer temor sin embargo hermano y hermana somos usted y yo los que tenemos que limitar ese accionar del enemigo y es donde Dios le ha provisto de armas a los hijos e hijas de Dios no a los que están allá afuera los hijos e hijas de Dios tienen las armas dadas por Dios para poder rebatir todos esos dardos del enemigo que vamos a profundizar y ahondar en esas sesiones de los viernes a partir del mes de julio un día usted y yo nos vamos a dar cuenta de cuánto nos temía Satanás de cuánto nos temían los demonios porque Satanás hermano y hermana y los demonios tiemblan ante la presencia de Dios si usted mismo lo ve en los evangelios cuando Jesús llegaba sobre esos endemoniados los mismos demonios temblaban y le suplicaban a Jesús que no los enviara al abismo que no los enviara al infierno por eso es que los mismos demonios tiemblan ante la presencia de Dios y ante los hijos de Dios que son respaldados y que viven bajo la cobertura del eterno un día nos vamos a dar cuenta de ese horror que nos tenían los demonios y hacia el mismo Satanás por eso es que gráficamente para los que están en este momento en la plataforma de este Facebook Live tenemos entonces la declaración de victoria que Cristo hace sobre Satanás y sus súbditos en el momento posterior a su muerte y que desciende al infierno a visitar a las almas de los muertos injustos que están siendo atormentados para llevarles malas noticias las malas noticias era que efectivamente lo que se había dicho de él era verdad y es donde Jesús vuelvo a reiterarles es donde Jesús sella la condenación de todos los que estaban ahí cuando él llegó y de todos los que van cayendo día tras día todos los días más de 100 mil personas están descendiendo al infierno y sólo hasta el momento en que llegan a ese lugar se dan cuenta hermano y hermana que era verdad lo que les predicábamos se reían se burlaban le apostaban a su juventud le apostaban a su belleza le apostaban a su dinero le apostaban a su fama creían que esto era un vacilón creían que esto no iba a suceder nunca cuántas veces tendrán mucho tiempo como ya lo hemos analizado en el infierno por toda la eternidad tendrán mucho tiempo para analizar en qué se equivocaron qué fue lo que no escucharon qué fue lo que no atendieron y por tanto esa pésima decisión la peor decisión de su vida es la que los tiene en este momento en una prisión de tormento en un lugar hermano y hermana que no se lo deseamos absolutamente a nadie así es que a partir de ese momento en que Jesús desciende a ellos les queda tan claro como el agua que lo que se decía del salvador del mundo era cierto ojalá que usted y yo hermano y hermana podamos analizar podamos reflexionar a partir de lo que ya estamos leyendo ya no podemos alegar ignorancia delante de Dios ya no podemos alegar ninguna excusa delante del Señor porque usted y yo conocemos la verdad y es la verdad que se encuentran en la palabra del Señor la que lo hace libre a usted y me hace libre a mí pero vuelvo a ser reiterativo que es una decisión que cada uno tiene que tomar padre te damos gracias por tu palabra Señor una vez más tu palabra ha corrido recibe toda la honra toda la gloria Señor que podamos reflexionar en lo que hemos estado analizando en esta noche y que podamos Señor tener la certeza y la claridad de que si en ese momento partimos Señor de ese mundo iremos a morar contigo en el nombre de Jesús Amén precisamente el próximo jueves vamos entonces a hacer el abordaje del segundo acontecimiento que tenemos que analizar y que lo hemos denominado hermano y hermana presentes con el Señor el próximo jueves si Dios lo permite vamos a determinar con claridad y a la luz de la Biblia donde están en este momento los hijos e hijas de Dios no los impíos ya eso lo tenemos totalmente claro y ahí no hay nada que hacer pero los hijos e hijas de Dios en este momento están presentes con el Señor y eso sucedió a partir de ese segundo gran evento que Jesús lleva a cabo en el intermedio de su muerte y su resurrección de eso hablaremos si Dios lo permite en un par de días les recuerdo que hoy a las 7 de la noche hora de Costa Rica los pastores Juan y Alicia Enríquez estarán haciendo el abordaje de su programa radial de fe en fe y de gloria en gloria a través de MP Radio donde sintoniza usted MP Radio entra a nuestra página web ministros de la palabra punto org y ahí entra directamente empieza a escuchar MP Radio hoy a las 7 de la noche hora de Costa Rica 10 de la noche hora de Argentina los pastores Enríquez tienen su acostumbrado programa y ellos van a estar tratando un tema que han titulado donde está tu tesoro ahí está tu corazón será una reflexión muy interesante hay música hay oración es un programa muy versátil muy interesante que usted no se puede perder hoy a partir de las 7 de la noche hora de Costa Rica por mi parte muy agradecido con cada uno de ustedes por la preferencia que nos dieron en esta tarde noche quédese con nosotros en MP Radio de 6 a 7 puede escuchar buena música escuchar palabra en MP Radio en este momento están sonando los 1189 capítulos de la Biblia en formato audio dramatizado tenemos más de 400 breves comentarios bíblicos de temas muy interesantes todos totalmente bíblicos hay biografías hay significados de palabras hebreas hay acontecimientos es muy interesante todos esos comentarios además tenemos más de 3000 melodías que están sonando en este momento las 24 horas del día porque pertenecemos a aquellos a quienes servimos y a las 7 se queda con el programa de los pastores Enríquez y después de las 8 sigue la programación normal de MP Radio de noche de día tu mejor compañía amado hermano y hermana que Dios los bendiga ¡Gracias! Comín que Dios abon a el Gracias por ver el video.